Estoy conternada con todo lo que está pasando y con muchas dudas de lo que estoy por hacer. En tal caso eliminaré el video o no lo publicaré, pero lo cierto es que hay toda una movida que se está dando, gracias a Dios, de decir basta, de decir, de denunciar casos de abuso y de violación. Y entiendo a las finas que he escuchado o que veo que se están animando a hablar, las entiendo, porque es muy, muy, muy difícil hablar de estos temas, aunque parezca mentira. Aunque uno se crea que tiene todas las herramientas para ser fuerte y seguir adelante, hay cosas que cuando te pasan a determinada edad o en determinadas situaciones, tienes que hacer en un contexto de descuido y de inseguridad que te puede condicionar en muchas decisiones posteriores, incluso en la adultez. En mi caso tengo dos personas para denunciar. Una es mi hermano, Gustavo Javier Sánchez, y el otro el que fue mi profesor de danzas, Luis María Rodríguez. No sé qué decir. Siento impotencia, siento mucha bronca, y siento que es una oportunidad para denunciar públicamente porque se tiene que saber, y yo sé que al hacer esto también abro una puerta donde por ahí voy a tener que enfrentarme a un montón de situaciones que no quiero, pero se tiene que saber. Luis María Rodríguez es una persona muy conocida en San Pedro. Yo estoy segura de que, como yo, debe haber más víctimas. Yo tenía 13 años cuando Luis María Rodríguez me violó. 13. No tengo nada más para decir. Simplemente que agradezco que entre las mujeres esto, tomemos coraje y denunciemos a los hijos de puta que nos quedaron la vida. pero por suerte me fui encontrando con gente buena me fui encontrando con amigos de fierro me fui encontrando con gente que fueron amparos y con terapia por supuesto se sale adelante el hashtag es mira como nos ponemos y sí mira como nos ponemos y mira como nos ponemos